Buen día 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Nos vamos a responder? Yo no estoy pegando esa mierda. ¡Fuck's sake! Still no veo a nadie. ¡Fuck is going on! Stay sharp. Watch for an ambush. Hola caballeros. Este es el sueño. Es un placer finalmente hablar con ustedes. Aquí pensé que íbamos reunirnos frente a frente. No te digas que te vayas tarde. Lo siento por el subterfuge. Pero las personas en nuestra línea de trabajo, debemos ser cuidadosos. Pero yo no soy un lio. No hay sicarios en tu área. No necesidad. Solo quiero hablar. Cuéntanos dónde estás. Luego hablaremos. Solo intento terminar la bloodshedad. No hay necesidad. Es malo para mi negocio. Y es malo para Bolivia. Este país está tratando de regresar a sus pies por décadas. No te pierdas de nuevo. Dice el hombre que ha cambiado este país en su propia gloria. ¿Tienes algo de valor para decirte? Hay cuatro vehículos en frente de ti. Considera que los bonos siguen. Debería decir eso de nuevo. Hay algo que pasa con mi escucha. ¿Quieres contratarnos? Tú eres cuatro de las personas más peligrosas. Claro que quiero contratarte a ti. Cada día, tienes tu vida por tu país. Y tu gobierno te pagas casi nada. Puedes poner esas habilidades para trabajar para mi. Para Santa Blanca. Y te harás más dinero que puedes imaginar. Lo siento. Pero tendremos que politely te preguntarás a ti. Mira, solo llegamos a esta reunión para matar a ti. El hecho de que no eres aquí solo significa que tienes más tiempo en esta tierra. Pero creo que debes empezar a decir tus adiós. Porque estamos llegando a ti. Y te arruinando. Así es. Lo haré disfrutar de ti. No, no, sí. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Lo haré disfrutar de ti. Solo que te ayudaran. Lo sueno ha tenido un buen trabajo muy lucrativo. Job ofer. ¿Has acepté? Lo sueno? Lo sueno estaba bien. Lo sueno quedó. Lo sueno. Lo sueno. Lo sueno. Llegué. ¡Vamos. Gracias por ver el video.